Muchas gracias Supe que te sientas frente al mar Y te pasan las horas llorando amalgazan Me he dicho que esperando tu regreso Es más que el viento te da igual Y a mí me pasa igual Mi amor por ti no puede No dejes de esperarme ¿Por qué? Vuelvo A que no tengas para volar yo vuelvo Porque mi amor por ti eres nuevo Vuelvo Es un compromiso de corazón que tengo Porque los ocho horas más contiene vuelvo Aunque se apague el mar Aunque se oponga el cielo Y dicen que empiezas a salir del sol Te sientas noche en el cabello Y te marchas cuando alumbran las estrellas Pero nunca muere tu mejor mi amor Y aunque te pasa igual Mi amor por ti no vueles No dejes de esperarme No dejes de esperarme Vuelvo Aunque no tengas para volar yo vuelvo Porque mi amor por ti no es nuevo Vuelvo No es un compromiso de corazón que tengo Por Dios No llores más conmigo vuelvo Aunque se aponga el mar Aunque se aponga el cielo Y es ¡Qué rico! ¡Y es! ¡Ey! ¡Ey! ¡Owopapa! ¡Ey! ¡Ey! Y que rico, que sabroso, y que chulo, y pa'lante Y eso, que el amor no hace daño Y yo también te espero, que el llorado impotente No debes despegarme, ¿por qué? Vuelvo, aunque no tenga las palabras, yo vuelvo Que mi amor por ti eres nuevo Vuelvo, es un compromiso de corazón que tengo Por Dios no llores, más con ti te vuelvo Aunque se ponga el mar, aunque se ponga el cielo Feliz Navidad para todos Oh, oh, oh Yes Sí Pero sin permiso O que sea, digo, sin permiso Gracias Muchas gracias Muchas gracias Aunque tu amor se encuentre en la luz Aunque tus brazos no me dejan el dolor Aunque tus ojos no me dejan el dolor Aunque tu amor se encuentre en la luz Cuando la luna ya te lleva Cuando no brillas como un sol Cuando las noches van a peinar Amor, yo amo Amor, yo amo Un sol a mi tiempo Un dolor distante Que se vuelve grande Amor, yo amo Con tu bici emprendo Vas a mi derecha Tú eres mi estrella Amor, yo amo Contigo viajo por los cielos En un ámbito vuelo azul Te tengo cada vez que sueño Amor, yo amo Tú, solamente tú Un amor distante Que se vuelve grande Amor, yo amo Yo, tu bici emprendo Vas a mi derecha Tú eres mi estrella Amo, yo amo, yo amo Cuando la luna ya te lleva Cuando no brillas como un sol Cuando las noches ganas me irán Amo, yo amo contigo Y algo por los ciegos en donde vuelo a sol Te tengo cada vez que sueño Amo, yo amo Todo solamente Un amor distante Que es un vuelve grande Amo, yo amo Todo y siempre Fuerzo a mi derecha Tú eres mi estrella Amo, yo amo Yo amo Amo, yo amo Amo, yo amo Amo, yo amo Gracias, muchas gracias